Elisa, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida a Radio Visa. Sí, buenas noches. Elisa, ¿de dónde nos llama? De aquí, de San Isidro. Mire, muchas gracias por llamarnos, Elisa, le agradecemos mucho eso. ¿Y en qué podemos servirle esta noche? Sí, mire, es que el año pasado, no me acuerdo qué mes, pero era un domingo, eran como las siete y media de la mañana, levanté a mi hijo para ir temprano a comprar cosas para la comida, entonces como tenemos que caminar un poquito retirado hacia la tienda, pues las calles estaban solas, pero enfrente de nosotros, casi cerca de una escuela, se nos atravesó una señora ya mayor, con un pelo precioso, un pelo largo que le llegaba como hasta las rodillas, yo jamás había visto un pelo tan bonito, y le digo a mi niño, mira, le digo, mira qué pelo tan bonito, y ya pues fuimos caminando, íbamos atrás de la señora y para llegar a la tienda pues tuvimos que dar vuelta, entonces pasamos una escuela y pasamos una casa enrejada, entonces al terminar esa casa, o sea, la sostenía una pequeña bardita de ladrillos, entonces mi hijo me empezó a decir, mami, dice, ¿por qué la señora se está empujando con el hombro hacia la pared? O sea, ¿usted es detrás de ella? Ajá, sí, serían unos dos, tres metros, le digo, no sé, pero pues yo no quería asustar al niño, porque claramente vi que con el hombro se empujaba y se empezó a meter en esa bardita, y al terminar esa casa pues hay un lote baldío, o sea, no hay nada, y me dice el niño, mami, ¿viste lo que yo vi? Le digo, sí, entonces nos asomamos, pero pues no pudo haber caminado tan rápido porque no la vimos, nos regresamos para atrás y nos asomamos a la casa, a esa casa, pues no había nada tampoco. O sea, la mujer esta se logró, logró atravesar la pared, y la perdieron de vista en ese instante, y se asomaron al lote baldío a ver si continúa caminando. Ajá, sí, pero no había nada. Y nos regresamos hacia atrás, para pasar por la casa, lo que vimos fueron unas coronas de flores y unos moños negros, y unos letreros que decía, pues te vamos a extrañar, nana, y cosas así. Entonces, pues... ¿Y eso hace cuánto? Pues yo creo fue así como unos seis meses. Oh, entonces es poco, hace... Y es cosa que mi hijo y yo no nos explicamos, pues porque los dos juntos lo vimos. Claro. ¿Verdad? Y fue impresionante, pues, ver a esa persona metiendo el hombro en la pared y meterse ahí, ¿no? Ahora, ¿esta mujer iba, o sea, usted la notaba normal, como una persona cualquiera? Sí, sí, claro. O sea, de hecho, yo iba pensando a lo mejor, ¿viene de misa o no sé? Pero le llamó la atención su pelo. Sí, sí, era un pelo bastante bien cuidado, o sea, precioso el pelo. ¿Y nunca lo alcanzó a mirar? O sea, de frente. No, no, jamás, jamás. Yo pues trataba de decirle como buenos días, ¿no? Y por más que nos quisimos adelantar, o sea, nunca pudimos estar... Alcanzarla. ...adelante de ella, mi hijo y yo. ¿Y ella estaba caminando? Sí, sí, o sea, la vimos normal, caminando normal. Ajá. Y de repente desapareció en la pared. Sí. Se fue metiendo. Ajá, sí, o sea... Ay, Elisa, ¿y qué piensa usted? Pues no sé, yo pienso que... no sé, como... como siempre pasamos por ahí, es nuestro camino a la tienda. A lo mejor nos quiso decir, ya me morí o algo, ¿no? ¿Y ustedes no conocían a nadie en esa casa, donde estaban los moños o la corona? No, no, para nada. Pues suena interesante, Elisa, pues simplemente tuvieron la oportunidad de mirar un espíritu, ¿no? Un famoso fantasma. Ay, pues sí, pero imagínense a las siete y media de la mañana y... Bueno, un fantasma madrugador, tal vez. No, yo creo que es algo increíble, Elisa, a veces poder comprender esto, ¿no? Yo creo que con esto se da cuenta de que realmente existe un mundo espiritual. Y que estos seres andan caminando con nosotros también a veces, ¿no? Pues sí, pero... como usted dice, hay cosas que no entendemos, ¿no? Claro, claro, pero por lo mismo de que tal vez no hay una explicación, no quiere decir que no suceda. Usted lo vio. No, sí, sí, claro. Usted lo miró y eso significa que realmente sí sucede esto y... Pues no sé, suena muy interesante. Otra, fíjese también, lo que puede suceder es que a veces no son fantasmas, sino que son personas que están viajando en astral. O sea, están viajando en manera espiritual y a veces, ahora sí que iba regresando del sueño, ¿no? Esa puede ser otra explicación. Y hay veces que la gente logra mirar a estas personas que viajan en astral. Pero qué impresionante. No, no, imagínese. Sí que sé que así pequeñito le voy a decir, cuando mi hija, la mayor, estaba pequeñita, yo tuve una experiencia así. O sea, yo no sé si entre dormida y despierta, yo la miraba que se bajaba de la cama porque dormía conmigo y se trepaba en un caballito. Pero esa niña que yo miraba traía una batita blanca y pues yo quería decirle acuéstate, ¿no? Y se ponía a jugar y se metía al clóset y ahí se perdía. Y eso duró como tres días, me acuerdo bien. Pero no era su niña. Nada más veía que era una niña. Era mi hija, pero con una batita blanca. Yo volteaba a verla, pero estaba dormida. Yo volteaba así al caballito y estaba jugando en el caballito. Ok, ok. Pues puede ser ella viajando en astral también. Pues sí. Puede, puede ser. No, hay tantas cosas, Elisa. Y bueno, lo bueno es platicarlo y tratar de ver si hay alguna explicación. Y si no, pues simplemente aceptarlo como es, ¿no? Pues sí, gracias por escucharme. No, usted, Elisa, gracias por escucharnos y llamarnos. Y saludos por ahí en San Isidro, ¿eh? Gracias, buenas noches. Gracias, Elisa, por llamarnos. Saludos a todos nuestros velados en aquella área. Saludos a todos nuestros velados en aquella área.